hola soy Oscar García de ALSB bienvenido a un nuevo vídeo que vamos a hacer con muchas ganas para ustedes que es uniendo dos programas que me encantan que es Arduino que es una plataforma open hardware que te de hacer circuitos de RAM y Processing, Processing es un IDE que te de hacer un montón de cosas gráficas te de hacer un montón de experimentos visuales y también algo que me ha encantado que nunca lo he logrado hacer es un vídeo una serie de vídeos para poder ustedes que puedan mandar información de Processing Arduino y de Arduino Processing vamos a hacer una miniserie de vídeos como hacer la primera parte que va a ser cómo puede conectar Arduino con Processing aquí tengo los dos IDE ahorita en la pantalla como pueden ver a la izquierda tengo el Arduino IDE que mucho está formalizado y a derecha tengo el Processing pero si les parece mucho para ser exactos Arduino en un momento copió o forqueó el IDE de Processing para hacer el propio obviamente con el tiempo han ido modificando y hay detalles más graves pero al principio eran bien pero bien similares vamos a empezar ahorita por armar el Arduino la idea de esta sesión va a ser que usted toque un botón en Processing y encienda un led en Arduino por lo cual primero tenemos que ver que el Arduino cuando recibe una señal se encienda el led lo primero que necesitamos es obviamente declarar un led para poder trabajar vamos a darle int led pin y le voy a poner pin más clásico que es número 13 voy a también crear una variable para poner para tener el estado de led porque mi idea es que según la señal que venga yo cambié el estado si me mando señal que si estaba verdadero pongo falsa pongo verdadero voy a poner estado voy a poner estado de led y voy a poner falso en el principio voy a estar apagado yo tengo las cosas normales ahora vamos a setup que es como si seamos las variables vamos a poner pinMode pinMode el led pinOutput pinMode que significa que es salida y vamos a vender led como lo vamos a vender con que valor con el estado de led ahora tenemos casi todo listo necesitamos inicializar la comunicación serial como se dan cuenta no tenemos un cable conectado a nuestro Arduino a nuestro computador ese cable es una comunicación para poder programarlo también lo mismo podemos usar para poder mandar y recibir datos usando una comunicación serial serial es que usamos dos pines cada ejemplo en el Arduino dos pines que se utiliza en la zona 0 y el 1 si usted tiene algo principal o otra comunicación serial en el 01 recomiendo no usarlo en esos pines, usarlo en otros para poder dejar la comunicación serial disponible para depuración vamos a dar seria para necesario punto begin y aquí vamos a poner entre paréntesis el valor con cual iniciamos hay diferentes velocidades que podemos utilizar la normal que usamos es 9600 que la ciudad más común que se usa no es la más rápida no es un estándar por así decirlo que necesito ver ahorita necesito ver si hay información en el cable en el puerto serial poner si hay información vamos a hacer algo y como sabemos que hay información si el serial está habilitado si el serial está habilitado no es que hay información disponible aún para procesar y si hay información lo que vamos a hacer es sacarla vamos a buscarlo como si fueran letras vamos a hacer un char que es un carácter letra es igual a la serial punto read que indicar leer solo vamos a leer un carácter a la vez ni que en cada vuelta del código vamos a ver un carácter un carácter un carácter un carácter y así sucesivamente vamos agarrándolos ya tengo listo acá ahora voy a hacer si letra letra es igual igual a la letra a ni que yo voy a cambiar el estado del led que va a ser estado led es igual a la mentira a lo falso si es verdadero va a ser falso si es falso si es falso es verdadero del estado del led aquí estoy dándole vuelta al estado actual si está apagado va a estar encendido si está encendido va a estar apagado aquí está muy bien y por final voy a a encender led arriba acá no puse bien led voy a cambiar un momento me gusta dar control t para tabular que sea bien bonita la forma de cómo se ha ordenado y así puedo distinguir si me falta algún paréntesis voy a verificar el código lo voy a guardar todo este código va a ser subido en la próxima sesión para que ustedes puedan ver en nuestro territorio no se preocupen que este código va a estar ahí agregado veamos si funciona lo voy a subir en este momento en mi caso estoy usando no estoy usando un arreno 1 estoy usando un un uno de spartfone un sp8896 por lo cual el pin que tengo led yo en mi caso no es el numero 13 el numero 5 pero ustedes usen el numero 13 porque supongo que tendrá su arreno 1 ya subí el código de mi arruino y aquí tengo el arruino ahora como le puedo mandar mensajes para probar tengo una aquí un depurador en la esquina donde yo puedo de click me sale esta pequeña pantalla en la pantalla yo puedo mandar mensajes y también recibir mensajes del arruino voy a enviar la letra A en minúscula le doy enter y se den cuenta que el led azul no se acasen a ver se enciende le presiono A le entra y que se apaga el led azul le doy A de nuevo se enciende le doy A de nuevo se apaga ya vimos que esto funciona si yo le envío otra letra me ponemos una J no es nada no le importa la J ¿porque? porque el código del arruino solo responde a la letra A ya estemos listo la parte de arruino lo primero que vamos a hacer es insertar las cosas similar a lo que es arruino voy a también tener un estado para ver como tengo el led en este estado igual que arruino boolean y nos pone el nombre voy a poner estado botón pero aquí voy a hacer un botón y voy a poner falso mira que al principio está apagado el botón aquí el proceso y lo que hacemos es es igual que arruino inicializamos las variables y dibujamos en cada procesión en vez de mover un motor, un led, una cosa lo que estamos haciendo aquí es dibujar dibujamos terminamos dibujamos de nuevo terminamos dibujamos de nuevo y en cada vez que dibujamos un círculo, un cuadrado y todas las cosas aquí diferentes comunicación serial para usar la referencia voy a abrir un ejemplo que tengo aquí ya listo para poder trabajar tengo ahorita aquí un ejemplo sobre mí que es un ejemplo que viene ya incorporada comunicación serial lo que necesitamos es incorporar la librería serial import processing punto serial y creamos todo porque vamos a poner un asterisco y ahorita ya encontramos la librería serial lo primero que voy a hacer es crear un objeto serial lo pone serial aquí aquí serial espacio mi serial lo pone lo pone en español c 2s y ahí está ya inicializamos ahora ya tengo la variable primero que tengo que hacer es crear la pantalla lo pone en un tamaño size o el tamaño de la pantalla va a ser digamos de 40 por 60 es el tamaño con cual voy a utilizar mi área para dibujar mi canvas yo puedo ahorita hacer tranquilamente clic acá para ejecutarlo y ustedes van a ver que la pantalla es como yo acabo de decir 40 píxeles por 80 de alto y lo que voy a hacer ahorita es ver cual puerto serial voy a utilizar en windows ustedes harán que ustedes usan 4 con 5 con 6 en linux usamos el tejer y así sucesivamente existe una forma para windows para poder saber que puerto están usando para windows que hay siempre el primer puerto disponible no siempre pero ahorita lo voy a hacer aquí de la forma como dicen ellos nombre de puerto y ellos dicen que el serial primero tiene que ser el puerto cual cual ustedes tienen que utilizar en mi caso como uso linux no es correcto esto el primer puerto no es el que esta el arruino conectado por lo cual voy a tener que hacer esto un poquito diferente y voy a imprimir esto en la parte de abajo para que ustedes vean cual es el nombre que me da ustedes pueden buscar y van a ver que es diferente depende como sea por lo cual yo esto lo hago un poquito más a mano voy a ejecutarlo aquí abajo dice que es el dev tty s 0 y no es correcto me voy a ir ahorita a mi arduino id y vemos que en este caso mi arduino esta en el dev tty usb 0 no es correcto el lugar donde el cree que esta mi arduino conectado por lo cual yo voy a escribir a mano cual puerto estoy utilizando sino aquí voy a escribir en vez de esto en vez del comando que ellos utilicen para averiguar cual es voy a poner pleca de tty usb 0 ahí pongan ustedes cual es que les corresponde vean en su arduino pueden saber si es con 4 con 5 con 6 es insuficiente cual puerto están utilizando sabiendo cual puerto es ahora lo que necesitamos es inicializar la comunicación como hacemos esto arriba puede crear la variable mi serial mi serial es igual a new pero que es new que es esa palabra processing trabaja con java que es un lenguaje de alto nivel que es similar a ruino algunas cosas serán bien similares algunas que otras no serán tanto esto es un creando una nueva instancia de la comunicación serial poner serial le vamos a poner que queremos que él sea el serial que en el puerto nombre del puerto que vemos aquí arriba ha creado y qué velocidad estamos usando como lo vimos en arduino 9600 que la velocidad con la cual iniciamos corro esto debería cargar correctamente no hay ningún error aquí aquí en la parte de abajo tenemos el depurador vemos los problemas que puede dar y justamente no hay ningún problema porque está todo totalmente bien lo que vamos a hacer es dibujar un fondo aquí para dibujar un fondo le damos black ground y le ponemos el color queremos dibujar web 355 existe un montón de funciones que nos permiten hacer cosas en el proceso me voy ahorita a ayuda referencia me abre una página local donde tengo toda la documentación del proceso que ustedes pueden utilizar para la próxima guía aquí me la abre y tengo todas las funciones que yo puedo utilizar la que yo quiero buscar ahorita lo más fácil es cómo dibujar un círculo aquí está elipse y en este caso me dice que es elipse y le mande cuatro valores que son las posiciones x y y del inicio del centro y cuánto son la amplitud de ambos ejes voy a venir para acá en mi código en mi dibujo voy a dar el fill le voy a poner un color voy a usar dos colores un color aquí color color apagado si ustedes usan processing para otra cosa puedo ríganme para que lo usan me encantaría saber en qué lo usan y cómo lo están usando en sus proyectos buscar un color color encendido si ven aquí que tocando un color rgb con tres valores rojo azul y verbaro el apagado va a ser encendido va a ser azul y rojo va a ser apagado si estado botón lo voy a encender de color color encendido si es falso en qué color lo voy a encender en color apagado ahí ya tengo si el botón está encendido que lo dibuje o lo pinte en color encendido si el botón está apagado que lo pinte color apagado ahorita y dibujo el círculo que dijimos que con esta con elipse como mi dibujo es de 400 lo poner en 200 200 para que quede en la parte de arriba y como mi área trabaja de 400 de ancho voy a dejar 400 menos menos 50 para que un poquito espacio 350 y 350 veamos cómo se ve esto y van a ver que ustedes que pueden ver un círculo en la parte de arriba ahí está aunque ahorita no hace nada realmente verdad por más que haga clic o algo no hace nada aún pero ya vamos a meter ese código ahorita solo estamos dibujando la parte del fondo que es completamente blanca y un círculo en la parte de arriba la documentación de procesión de nuevo y veamos cómo podemos usar los mouse cómo puedo cómo puedo dar cuenta que hay un clic que he hecho clic en algo y aquí hay un montón de información del mouse un clic un drone y un montón de cosas que nos pueden interesar mucho voy a usar cuando haga clic cuando haga clic o no cuando haga clic en la pantalla vamos a ver qué pasa si no la función es void onClick ni es que cuando alguien haga clic esta función va a ser llamada y vamos a poder ejecutar algo aparte de lo que estamos haciendo ahí tengo un clic no o sea clic que vamos a hacer vamos a mandar el puerto serial información vamos a mandar a la letra A verdad cada vez que hagamos clic en la pantalla mandamos la letra a Windows y él lo va a encender y si mandamos de nuevo se aparece sencillamente y no lo que vamos a hacer es mi puerto punto punto rite y que vamos a mandar letra A y serial le puse disculpe no fue mi puerto no voy ni para aquí abajo no mi serial letra A no cada vez hagamos clic vamos a enviar la letra A miren se va encendiendo apagándole pero el problema es que aunque haga clic afuera siempre lo envía entonces no queremos eso verdad queremos que solo cuando presione el el ciclo y también que el ciclo cambie de estado verdad que se apague y se encienda el ciclo para que nosotros le damos clic perfecto y no mejoramos un poquito este código para ir terminando estado botón es igual a la mentira de estado la negación mejor dicho luego voy a decirlo un poquito más decente la negación de estado botón esto es si el estado estaba positivo verdadero va a ser falso o si el falso es verdadero corramos este código hasta acá nada más para ver como como se representa hago clic y cambie de roja a verde pero aún hago clic en cualquier parte y funciona verdad y el deseo es que no funcione cuando estamos dentro del círculo no como hacemos esto vamos a sacar una distancia de la posición actual de mi mouse a la posición del círculo vamos a sacar con con hipotenusa con un triángulo equilátero que hay cuadrado de cada lado para ver si la distancia es correcta es una función el próximo para sacar distancias que aquí la voy a utilizar actualmente luego clic acá para buscar decir cómo funciona la distancia como aquí lo pueden ver te pide la posición x1 y y1 y después x2 y y2 con eso podemos sacar cuanto está lejos algo y no va a haber un valor y como sabemos cuánto es el radio en estos círculos vamos a poder sacar esto se correcta y no vamos a poner con un proceso y no poner int distancia es igual creo que era dis verdad si dis voy a poner esto para acá voy a poner dis dis del valor sería la posición es 200-200 del círculo y la posición del mouse es mouse x como mouse y y mayúscula y tengo la distancia ya del círculo este es un valor flotante lo estoy guardando que me fueron enteros ahí está y cuando tiene que ser la distancia tiene que ser menor tiene que ser menor que cuánto 350 es mi diámetro por lo cual la mitad de esto tiene que ser mi radio 135 si la distancia del centro es menos de 175 voy a hacer todo este montón de cosas si la distancia es mayor que 135 no es que estoy fuera de mi círculo carguemos el código si le doy clic afuera como ven no funciona si le doy clic adentro del círculo se manda la información y como pueden constatar se enciende y apagarle cada vez que presiono el botón y no aquí podemos hacer muchas más cosas esto es mucho más creativo podemos hacer un montón de de aumenta de código podemos hacer cosas bien chivas dibujando pero mi deseo en esta primera sesión es poder a ustedes mostrarles que es processing como se trabaja como comunicar el arduino con processing si les gustan los videos por favor denle mano para ivan youtube pongan en los comentarios de abajo que les gustaría que hiciera con arduino processing que uniera una araña que sea un electro que moviera motores así me pueden dar ideas para próximos videos recuerden compartir este video con sus amigos para que aprendan en grupos de facebook en whatsapp en lo que ustedes quieran y así que hacemos más videos esta fue la primera parte de arduino processing esperamos que en la próxima sesión ustedes puedan aprender un poquito más y gracias por acompañarnos adiós a la próxima sesión 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 y